El día de hoy no podía pasarme un día muy importante para estos ciudadanos de Atacpa, el personal docente, la directora de esta institución, el director de la escuela telesecundaria, a quien le agradezco infinitamente que obras que teníamos en puerta para el beneficio de su institución, pues se dejaron pasar siempre y cuando existiera el compromiso de que se correspondiera con la construcción de este telebachillerato. El construir una escuela más de Zacapuazla me nos ocurriese muchísimo y entregar una escuela tan importante en una de las comunidades. Hoy yo les he transmitido un mensaje absolutamente a todos ellos, el que lo principal es tener la infraestructura, tener hoy ya dentro de un terreno comunal, tener hoy la construcción de lo que es el telebachillerato, las aulas, baño, dirección, la plaza cívica. Hoy sí ya es más fácil el que la maestra gestione, de quien el supervisor de los telebachilleratos gestiona en diferentes estancias correspondientes para el complemento de las necesidades básicas que aún tiene esta institución, porque las necesidades nunca van a acabar. Sabemos que hacen falta algunos muros de contención pequeños, hace falta también el cercado perimetral, hace falta también la pechumbre de esta plaza cívica que definitivamente estamos entregando el día de hoy, pero los recursos definitivamente creo que fueron muy bien empleados, definitivamente muy bien economizados. Una administración hoy sí es administrativamente por el buen manejo de los recursos, porque no le podía yo quedar absolutamente mal a ningún ciudadano. Esta construcción tiene un importe de 3.998.985 pesos. Es la construcción de 3 aulas, módulo de dirección de sanitarios con la estructura que nos rige CAPSE y la construcción de la cancha de usos múltiples. Este es el monto de 3.998.985 pesos. Y definitivamente, bueno, quien era anteriormente director de esa institución, quien es hoy director en el bachillerato de Comaltepec, años tiene que se la pasara, él siendo aquí de Atacpan, y años tiene que se la había pasado, ahora sí, como comúnmente decimos, de un lugar a otro y de aula en aula y de lugar en lugar, y en el juzgado, en la iglesia, en el curato, de pasarse impartiendo sus clases. Entonces, agradezco a quien fue el gestor del logro de esa institución, como también los donantes de este terreno, que era de la Junta Auxiliar, pero era del juzgado, o definitivamente era de la iglesia. Bueno, al final de todo, hubo un común acuerdo entre todos, se firmó todo, por eso dimos ese paso de la construcción de esa tan importante obra, como las importantes que hicimos, todas las importantes que hicimos en esta comunidad de Atacpan. El día de hoy también me hablaban las personas del comité, la maestra, la directora del bachillerato de Aguacatlán, uno de los principales que existen, de los más antiguos que existen ya, en funciones dentro del municipio de Zacapuesta, que en esta ocasión les terminamos de construir, hace aproximadamente 20 días, un mes, el techado de la plaza cívica de esa escuela. Anteriormente le construimos también sus aulas, esta biblioteca, pero hoy ya está techado al 100%, que lo vamos a dejar para la semana que viene. La semana que viene voy a acudir a la Junta Auxiliar de Aguacatlán, a entregarles esa tan importante obra, como también obras, nos faltan alrededor de 107, 110 obras por inaugurar, que la gente, bueno, con ese gesto de gratitud y de amistad que yo tengo con todos ellos, me comentan que no se necesita estar en funciones como presidente municipal para llevar a cabo la visita a entregar la obra. ¿Vamos a seguir inaugurando obras? Claro, vamos a seguir inaugurando obras y tener el contacto absoluto con toda la gente en general, definitivamente. Es lo que tenemos, esa convicción de seguir trabajando con la gente y lo que esté en mis manos, como todo, es bien por lo hecho, construirles lo mejor, contribuirles y poco a poco salir adelante de este grado de marginación que tenía mucha gente de aquí mismo, de Atacpan, en Yahuicapan. Una de las colonias más pequeñas de aquí de Atacpan, que en su momento, hace aproximadamente 35 años, les hicieron una obra por parte de una dependencia federal, que vinieron, se las hicieron, nunca se las probaron, nunca tuvieron agua potable. El año antepasado les construimos también el sistema de agua potable, el golpeo, captación, distribución, y también les estamos pagando el recibo de energía eléctrica. Es algo que tiene uno que hacer cuando tiene uno toda la intención y la obligación de contribuirle a toda esta gente que se propone. El día de la entrega interna entre la comisión que tiene el electo presidente Rubio va a tener inicio el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, por diferentes áreas del ayuntamiento. Y ya formó su comisión, yo ya tengo también la comisión formada de la administración, a la cual aún represento, y la entrega de lo que es comandancia, vialidad, la dirección de obras y tesorería. Si se termina absolutamente de entregar entre sábado y domingo, tesorería y la dirección de obras, se entregará a la comisión correspondiente del presidente electo. Pero comandancia y vialidad se entrega el día domingo a las 12 de la noche.